Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Aquí con nosotros Lili Arellano Saldaña Muy buenos días Lili ¿Cómo estás Don Jorge? Hoy transmitiendo para los dos ¿verdad? Así es ¿Qué te parece? Vamos a grabar este programa Pues sí, muy bien, desde aquí, desde el cantón Ya nos salimos un poquito del estudio Ya está servida la mesa Sí, ya vi que pusiste los panes hasta allá Para no estar chopeando en frente de las cámaras Así es Porque si no, ¿verdad? Como es raro y no lo ven Se la pasa chopeando Sí Pero yo sí me desayunaría esas enchiladas de mole ¿Ya las viste? Porque no son de utilería, ¿eh? ¿Quién las pidió tú, Antonio? No, aquí fue para la comunidad, claro Sí, qué bueno ¿Y allá qué hay? ¿Chilaquiles? Son flautas, creo, ¿no? ¿Qué son? Flautas, flautas Y allá, frente a ti Son enchiladas verdes Una salsa de nopales Son los mejores anticonceptivos, ¿no, doctora? Los nopales Sí, también, eso dicen Eso dicen, sí Los nopalitos Vamos a saludar a nuestros invitados La doctora Arteaga Ana María Arteaga Muy buen día Lilia es ¿Cuán de usted, doctora? Ah, gracias Ay, sí Es que ella habla todo lo que yo no hago Bueno, ya no hago, ¿verdad, Luis Arenas? Luis Arenas Muy buenos días Aquí me abstengo de los comentarios Por la excesiva caballerosidad Javier Ugalde, que está allá Que es nuestro... ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días Buenos días a esta gran mesa La verdad, este... Pues, bienvenidos a... A Estados de los Estados También Gracias Y... A rato vamos a estar en... En todas las redes sociales Julio César ¿Qué tal, Jorge? Toño, Lilia Buenos días Buenos días Lilia, yo te preguntaría aquí Antes de empezar Entrar y ir al programa ¿Qué te... ¿Cómo sientes estar en los dominios De Jorge González Durán ahora, hoy? No, Jorge González Siempre ha estado en mis dominios No te equivoques Esa pregunta no entra Lo siento Aquí el que se sintió en dominios Ajenos fuiste tú Nunca me has... Nunca me has preguntado nada Es la primera vez Y qué gusto me da que no sé ¿A cuántos años tienes, eh? No, por supuesto que no Imagínate Ya nos has dicho Pero no lo vamos a... No, no los he dicho Eso sí no lo diré jamás Ni a tehuacanazos Ni a tehuacanazos Vamos a saludar al licenciado Irán Gombaldés Él es director del Centro de Educación Continua De la Unidad Cancún Del Instituto Politécnico Nacional Buenos días Muy buenos días, don Jorge Muchas gracias por el espacio Un gusto estar siempre con ustedes Y bueno, pues hoy compartiendo Algunas actividades importantes Que está realizando El Instituto Politécnico Nacional Aquí en el Estado Un saludo a toda la mesa Y a tu auditorio De radio y televisión en esta ocasión Así es, de radio y televisión Hoy venimos bien peinados para la tele Platíquenos ¿Cuál es la actividad que está realizando Desde ayer y hoy La unidad esta del Instituto Politécnico? Sí, claro, por supuesto Bueno, el Centro de Educación Continua Del Politécnico Una de sus principales funciones Es convertirse en un enlace Digamos, un embajador de la institución En el más amplio sentido Y bueno, eso lo hemos venido consolidando En los últimos años A través de programas de posgrado Que hemos venido aquí a comentar Y hay una labor muy importante Que realiza el Politécnico A través de sus centros de investigación Y sus redes de investigación Que es la investigación aplicada Y en estos dos días El día de ayer, el día de hoy Estamos siendo parte del comité organizador De un congreso internacional Sobre los grandes ecosistemas marinos Que la doctora Muñoz Es la especialista Nos podrá comentar más sobre la materia Yo lo que señalaría Es que una de las funciones Sobre todo de nuestro centro Es volverse un punto de unión Entre las problemáticas que existen En cada uno de los estados En donde tenemos presencia El Politécnico tiene 17 centros De educación continua en todo el país Y el objetivo es encontrar Esas problemáticas en donde el poli A través de sus especialistas Sus doctores, sus investigadores Puede de alguna manera atender Y participar en la solución de problemáticas Algo importante que observamos Y que comentamos ayer Al inicio del congreso Es esta posibilidad de interactuar No solamente los investigadores Sino también las autoridades Ayer nos acompañaron en la inauguración El Secretario de Ecología y Medio Ambiente Del Estado Estuvo también por ahí Gente del municipio de Benito Juárez A través del Secretario General del municipio Gente de la Delegación Federal De Profepa, de Semarnat Y lo que comentábamos es esta importancia De que haya una, digamos Una posibilidad de escucharse Desde las dos trincheras Pareciera de repente que están En el mismo tema Pero cada uno de su lado Por un lado los investigadores Y por otro lado Las autoridades Las autoridades tomadoras de decisión Entonces si se da esta posibilidad De escucharnos De entender desde cada trinchera Un problema que nos es común Creo que eso puede enriquecer mucho Las políticas públicas Y que todos estos recursos Que el propio Estado Ejerce a través de las unidades académicas Y centros de investigación En investigación Que de alguna manera Se vuelque como un elemento importante Para la toma de decisiones Y además particularmente En este congreso Que hay investigadores De varios países Que tienen experiencias Muy concretas Sobre lo que sucede En sus propias regiones Y en sus propios ecosistemas marinos Y bueno pues eso también Creo que es muy enriquecedor Para este ejercicio Vamos a saludar A la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla Ella es profesora Investigadora Del Centro Interdisciplinario De investigaciones y estudios Sobre medio ambiente Y desarrollo Gracias Muy buenos días A todos ustedes A la mesa Que voy conociendo El día de hoy Yo soy de la Ciudad de México Así que El lugar me es familiar Yo les saludo Y les agradezco Esta Esta deferencia Que han tenido Para el instituto Al invitarnos A participar con ustedes Tanto en la radio Como en la televisión Yo quisiera agregar A lo que ha dicho Iram Que Estamos inmersos En una reunión De América Latina Es decir No estamos solamente Analizando Los ecosistemas marinos De nuestro país Sino El concepto De grandes ecosistemas marinos De América Latina Por primera vez La región De América Latina Se reúne Para analizar El estado de salud De estos ecosistemas marinos Quisiera comentar Que a nivel mundial Tenemos 66 ecosistemas marinos Compartidos Obviamente En otras latitudes En otros países Y México Y México Comparte tres Y es prácticamente Responsable De uno solo Como país Que es el Golfo De California Los otros tres Son el Pacífico Central Que compartimos Con América Central El Caribe Que compartimos Prácticamente Desde Estados Unidos Hasta Brasil Y la parte Del Golfo De México Que compartimos Con Estados Unidos Y Cuba La reunión Se ha logrado Por primera vez Desarrollar aquí Por razones obvias ¿Por qué por razones obvias? Si estudiamos Ecosistemas marinos Tenemos que ir A un ecosistema marino De gran importancia Para nuestro país Como es el Caribe Y es por esa razón Que estamos aquí Pudimos haber decidido Ir al Pacífico O al Golfo de México Ya hemos tenido Muchas reuniones En el Golfo El Golfo de California Es un poco más complicado Porque es una región Mucho más aislada Mucho más cara De llegar Quiero decir Que claro Que vemos El aspecto económico Cancún Es hoy por hoy Una zona En la que es muy fácil Llegar de todo el mundo Tienen vuelos Que llegan de todo el mundo Y reporta Para nosotros Pues una ganancia Digamos En un gasto excesivo Estamos analizando Los cinco grandes temas De los ecosistemas marinos Están enfocados Fundamentalmente A la salud De los ecosistemas A la gobernanza Que es un punto Muy importante A la biodiversidad A la producción De los ecosistemas Que hoy por hoy Vemos declinar Muchas de las pesquerías Por razones De contaminación Por razones De uso excesivo De una falta De planeación Y que en ocasiones Vemos el mar azul Muy hermoso Pero no sabemos Lo que está sucediendo Adentro Y no sabemos Qué tanto hemos perdido Qué tanta calidad Hemos perdido En las zonas costeras Por razones diversas Y eso es lo que Hoy por hoy Estamos analizando Tenemos representantes De Estados Unidos Que es el grupo Que hace 20 años Acuña el término De grandes ecosistemas marinos A nivel mundial Hoy vigente De Colombia De Perú De Venezuela De Argentina De Brasil Y por supuesto De la región caribeña Nos acompaña también Gente de la NASA Compañeros de Estados Unidos De la NOA Que es la agencia Nacional De observación Atmosférica Oceanográfico Atmosférica Nos acompañan De Naciones Unidas De la Comisión Oceanográfica Intergubernamental De UNESCO Y bueno Todos juntos Estamos intentando Primero analizar La problemática En América Latina Y después Plantear soluciones Para poder Enfrentar Los retos Que hoy por hoy La costa Y los mares Nos están imponiendo Como mexicanos Y como latinoamericanos El sargazo Sin duda alguna Llamó la atención De ustedes Por su presencia No Sin antecedentes En toda esta zona Pero Hablando de ecosistemas Y en este momento El sargazo Que es uno Que ha afectado O Yo no sé Si ha afectado Porque dicen También que es benéfico Que puede industrializarse Etcétera Pero En estos ecosistemas Tenemos En Campeche Por ejemplo La desaparición De las especies De escamas En progreso Tenemos también La presencia De algas Que no son Necesariamente Sargazo Y que están Dificultando muchísimo La pesca Y aquí Bueno El problema Del sargazo Entonces Son problemas Diferentes Que enfrenta La península Esta ausencia De especies De escamas En su área Pues ha sido gravísima Porque lleva a comer Un molusco Hasta hace tiempo Hasta hace muy poco tiempo No solamente desconocido Sino no comestible Y bueno Uno se pregunta Qué está pasando En el fondo del mar Son muchos estudios Son muchas investigaciones Pero Vemos que se está afectando La producción Del alimento Que está surgiendo Una flora Que no es comestible O que intentan hacerlo Pero que También como le llaman Atípica Pues quién sabe Si valga la pena Invertir en la industrialización De un De un alga Que se va a ir Que surge un momento Y después se va O qué está pasando O ya llegó para siempre O qué Qué es lo que Independientemente de eso Aquí teníamos Hasta siete colores En el mar Hace 30 años Era verdaderamente Un espectáculo Ver la división Tan clara De colores Que existían en el mar Ya no hay Esa división O sea Cuando mucho Contemplamos Dos, tres colores Máximo Todo esto Pues Ustedes me imagino Que tendrán alguna Explicación Miren Vamos a empezar Por partes El caso de la declinación De muchas pesquerías Tenemos que analizar Cuáles son los factores Hoy por ejemplo El día de ayer En la tarde Un colega Que trabaja en La Paz En Baja California Sur Hizo muchos estudios En el Golfo de México Cuando estaba en Sinvestar Mérida Y hablaba justamente De la declinación De las pesquerías Pero hay un factor Del cual no se habló Cómo ha aumentado El esfuerzo pesquero Es decir Si yo tenía Hace 15 años 4 mil embarcaciones Ahora tengo 15 mil Y obviamente Sumado A algún problema Que puede ser De contaminación Que puede ser De especies invasoras Que han afectado La flora y la fauna Regional O bien simplemente El esfuerzo pesquero Es diferenciado No es lo mismo Capturar para No, en el caso De Campeche Por ejemplo De Mérida La explotación petrolera Tiene mucho que ver Claro, por supuesto Eso llevó a la desaparición De una flota pesquera Y camaronera Que era de las más Importantes del Caribe Entonces El hecho de que existan Muchísimo menos embarcaciones Se debe a una quiebra De esas cooperativas Una quiebra provocada Primero por la seguridad Que se montó en la zona Para evitar que pescaran Y posteriormente Por la contaminación Del petróleo ¿Qué tanto está afectando Estos ecosistemas El petróleo Y todo el entorno? Bueno Ese es el caso Muy particular De Campeche Que obviamente Se entiende Porque en la sonda Tienen una enorme Explotación petrolera Ahí es mucho más fácil Definir Por qué las pesquerías Han disminuido Estábamos hablando De pesquerías en lo general Pero el caso muy particular De Campeche Bueno Habrá un simposio Ahora a finales de septiembre En el cual estamos analizando ¿El petróleo afecta Mata a las especies marinas? Bueno El petróleo es un contaminante Cuando se nos Se nos arroja al mar ¿No? Es decir Todos los derrames Que hemos tenido Sí Pero vemos por ejemplo Que las aves salen Bañaditas de petróleo Pero vivas ¿No? ¿Qué tanto ¿Qué tanto afecta No solamente Que se muera la especie Sino Uno cuando la ingiere Bueno Eso es lo que nosotros Le llamamos La biomagnificación O la bioacumulación Si yo me Como un Especie Por ejemplo Un ostión Que estuvo en una zona Contaminada Muy probablemente Yo voy a acumular Los metales Que pude haber ingerido En el ostión Eso es obvio No todas las especies Son bioacumuladoras Nosotros generalmente Somos los últimos En la cadena Ingerimos todo Lo que nos encontramos Si un pez Tiene metales Los vamos a acumular Nosotros Eso me queda muy claro Pero que la industria petrolera Tiene afectación Por supuesto que la tiene Está como Ahora que vamos a hacer Lo del fracking ¿No? Es decir ¿Qué tanto vamos a afectar Con esta ruptura De la roca Para sacar El gas Del subsuelo? Nadie lo puede definir La naturaleza No podemos Predecir ¿Qué va a ser la naturaleza? Es decir Es algo que nosotros Podemos estudiar En base A una gran cantidad De observaciones A lo largo De décadas De tiempo No puedo decirle Que hoy le voy a decir Exactamente ¿Qué va a pasar mañana? Tenemos que basarnos En información Que en ocasiones Desafortunadamente No tenemos ¿Cómo se ha elevado El nivel del mar? De repente Vamos a una serie De 40 años Y nos damos cuenta Que las estaciones Mareográficas Fueron Detenidas Porque no había Quien las operara Porque no había Recursos Y entonces Nos encontramos Lagunas de información Que lamentablemente Tenemos que ir a pedir Estados Unidos A Corea A Japón A Francia Con sus satélites Porque nosotros No tuvimos esa capacidad De mantener Una información permanente La historia Ustedes deben saber Es importantísima En cualquier ámbito De la vida En el que nos desarrollemos Cuanto más En las especies Y en las cuestiones De los sistemas Y de los ecosistemas Por supuesto Entonces Es un análisis Integral Es un análisis Profundo No hay una sola razón Hay muchas razones Que pueden influir En el calentamiento Hablemos de sus arrecifes Coralinos ¿Qué está pasando Con el arrecife? Ustedes Insisto El azul del mar Ustedes lo mencionan Antes eran Cuando yo llegué aquí Quiero mencionarles A Cancún Cuando Luis Echeverría Acababa de abrir Cancún A mí me tocó llegar aquí Con la única calle Pavimentada Que era la carretera Entonces Y con los únicos Dos hoteles Y con su aeropuerto De Palma En esas circunstancias Conozco yo Cancún No es una región Que me sea desconocida De tal manera De tal manera que hay que analizar Y es a lo que queremos Nosotros llegar No solamente este ecosistema Sino todos Los que nos estamos Enfrentando Porque no hay una barrera Que defina El ecosistema De la corriente De Humboldt Chile-Perú Con el ecosistema Del Pacífico Central Y el Golfo de California Todos están interconectados La naturaleza es así No podemos decir Así Si abajo no hay muros ¿Verdad? No, por supuesto Ni abajo ni arriba ¿Dónde termina uno Y dónde empieza el otro? Es muy complicado Hacemos regionalización Porque los países Tenemos que hacernos responsables De cuidar Nuestros propios recursos En colaboración Con el resto de los países Con los que compartimos Esos recursos Vamos a seguir platicando Con la doctora Y con el licenciado Irán Y con nuestros invitados Participen todos En esta interesante mesa Después de una breve pausa De los estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! 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 Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you. 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 I know you're doing. I've got you. I've hit you. I wonder if you're. I've got you. I've got you. I've got you today. I've got you. ¿Tienen campos de golf? Por ejemplo, ¿se está colaborando también para esa situación? Miren, yo tengo entendido que los campos de golf por lo menos utilizan el agua tratada, es decir, no utilizan aguas grises para ello, sino agua tratada. Yo creo que ahí es más el uso del recurso agua que lo que puedan contaminar a través del agua con la que están regando los campos de golf. Yo más bien creo que aquí tenemos un problema, obviamente todo el mundo conoce que la península es una península cárstica, que todo el agua que tenemos es subterránea y que hoy por hoy es muy difícil decir exactamente cuál es el estado de contaminación de las aguas subterráneas. Yo les recuerdo que en los inicios de la península, cuando abrieron aquellos ojos de explotación de la caliza, que fue un material que fue desechado para construcción aquí justamente por la naturaleza del material, esos ojos a cielo abierto de explotación se quedaron como rellenos sanitarios, al aire libre. Muchos de los que conocieron la península lo saben. ¿Qué pasó con esos rellenos sanitarios? ¿Qué tanto hubo el exiliado hacia las aguas subterráneas? No lo sabemos. Tenemos también otro problema de intrusión salina. Cuando nosotros tenemos fenómenos naturales, como son los huracanes, como son los ciclones, como son tormentas tropicales, pues el mar tiene tendencia a entrar hacia la península y entonces eso es lo que le llamamos la intrusión salina. ¿Qué tanta lengua de agua salada entra al agua dulce? Pues lamentablemente es muy complicado. Han venido suecos, han venido noruegos, han venido estadounidenses y hoy por hoy el estado de contaminación de esas aguas subterráneas es muy difícil de definir exactamente cómo están. No es imposible, por supuesto, pero es difícil. De tal manera que sí, todo lo que hacemos en tierra, por supuesto, repercute y en Estados Unidos esas grandes, por ejemplo, el Mississippi, la famosa Chesapeake Bay, es una que recibió, una bahía que recibió muchísimos aportes provenientes de la agricultura y los problemas se vieron en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos son de acciones rápidas y nosotros somos de acciones así como que vamos a organizarnos, vamos a mover el recurso y cuando el recurso se movió, pues resulta que la mancha de petróleo del BP nos alcanzó todo el Golfo de México. British Petroleum. ¿No? Sí, y en este panorama tan desolador, ¿cuáles son los focos rojos en esta agenda que van a abordar ustedes y cuáles serían los recursos con los que contamos como países, los que participan sobre todo en este esfuerzo, para de verdad contrarrestarlo o hacer algo por cambiarle la inercia? Miren, los focos rojos son fundamentalmente la mala planificación del desarrollo costero, por ejemplo, la contaminación de las aguas marinas, ese es otro, la sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros, vamos a tener problemas de insuficiencia alimentaria, derivada de los productos pesqueros, marinos, vamos a tener problemas, tenemos problemas de gobernanza, somos muy individualizados, esto le corresponde a este estado y esto le corresponde al otro y el Golfo de California son los 4 o 5 estados que están allá arriba, yo creo que como país tenemos que reaccionar, como país. ¿Qué importancia representan mares y costas de México para nuestro gobierno, para cualquiera de ellos? México es un país que ha vivido siempre a espaldas del mar, el mar lo vemos como la zona de recreo, como la zona de turismo, como la zona hermosa, pero no vemos cuál es la problemática real, hacemos un desarrollo costero desenfrenado. Yo tuve oportunidad en julio de hacer un reconocimiento del municipio de Solidaridad, estamos haciendo su atlas de riesgo y la verdad es que yo tengo fotografías de hoteles que yo me pregunto para qué los construyeron, el cemento, 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 cuando debimos haber construido de manera diferente. O sea, no tenemos freno, no hay un decir hasta aquí ya no podemos construir. No quiero mencionar otro hotel que conocí donde probablemente íbamos a hacer la reunión porque desde que uno entra ve la desolación, es que arrasaron con toda la selva, pero se ve hermoso el hotel al final y bueno, eso es parte de lo que la gente cree que es hermoso, ¿hermoso para quién? Yo me pregunto si esos errores de planeación, que tenemos un estudio de impacto ambiental, pues sí. No están sirviendo los estudios de impacto ambiental. Digamos que servirían cuando los estamos respetando, bueno, ¿qué les pasó con su Dragon Mar? Bueno, ahí están las reglas muy claras, Semarnat y Profepa, la autoridad que presuntamente… Imagínense, pelearon, discutieron. Interviene para evitarlo. ¿Alguien ha entrado a los terrenos que originalmente fueron de ellos? Pues los devastaron también. 256 hectáreas y el proyecto no se desarrolló. ¿Por qué no esperamos a que el proyecto… El problema de haber conformado la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, la famosa CIMARES, en el 2008, fue precisamente el que habíamos detectado que para hacer un desarrollo en la zona costera, al menos hay cuatro secretarías de Estado las que… Invalucradas. Parte en la decisión. Pero si una le dijo al promotor, sí, con esa me arranco, de ahí me pesco y después demándame las otras tres que no me dieron autorización. Entonces, insistimos mucho, fui nueve años consejera de Semarnat, desde el 98 hasta el 2007, y peleamos porque se conformó una comisión en la cual las diez secretarías de Estado fundamentales para cualquier desarrollo fueran una sola, un solo brazo, una comisión, una ventanilla única para poder autorizar un proyecto. Quien era cabeza de sector de esta comisión fue la Semarnat durante muchos años hasta este sexenio en el que se lo transmiten a Marina. Marina es la de los mares, pues Marina tiene que decir, yo soy la cabeza de esas y mares. Entonces, en realidad, como comentan mis colegas de Marina, es difícil porque la función de la Secretaría de Marina, de entrada, no es el desarrollo de la costa. No, no, además estás hablando de tierra y la devastación es en tierra. Salvaguarda y vigilancia. En mar solamente tendrían que ver estas salidas de las aguas negras de los hoteles que se buscaron salir al mar, ¿no? Es lo único que tendría que ver Marina, pero lo demás es una devastación en tierra. Bueno, y ni siquiera en la salida de las aguas negras son atribución de Marina. Marina es salvaguarda y vigilancia de la parte marina de este país. No, no de investigación. Sí tiene, es de seguridad, ¿no? Sí, a eso voy. ¿En qué nivel? ¿Cuál es el apoyo? Usted es investigadora. ¿Cuál es el apoyo institucional para la investigación en este país? Existen diversas instituciones. Sí, muchas. La UNAM tiene aquí en Puerto Morelos, tiene, ¿cómo se llama? El instituto es una unidad del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Limnología. Y está el CIMBESTAP, y está el CONACYT, en fin. Y investigaciones pesqueras también. El Instituto de Investigaciones Pesqueras existe todavía, ¿verdad? Sí, ahí está, en Puerto Morelos. ¿Cuál es el nivel del apoyo que tienen los investigadores de este país? Porque usted hablaba de que hay mucho que investigar, las autoridades deben basarse en el resultado de los trabajos que hacen estos institutos. Sí, la presentación incluso decía conectar la investigación con la realidad, que es lo que parece que está fallando, ¿no? Bien, nosotros tenemos un solo mecanismo como instituciones públicas o privadas hoy, para hacer investigación, y esta se llama CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Quien da recursos para hacer investigación es el propio CONACYT. Adicionalmente a las instituciones públicas tenemos un presupuesto propio, la UNAM, el Politécnico, la UAM, las universidades estatales, más o menos presupuesto que podemos destinar a hacer investigación. Hoy por hoy el Instituto Politécnico Nacional da recursos para hacer investigación que por muy mínimos que sea nos permiten con 50 mil pesos, 100 mil pesos máximo hacer un proyecto, que si nosotros vemos el tamaño del problema resultan atomizados. Nosotros deberíamos tener como país un programa nacional, no un proyecto aquí, un proyecto allá, un proyecto acuillá, un programa nacional de investigación costero-marina, obviamente pagado por el Estado, porque es el Estado al que le importa que nuestros mares y costas sean sanos. O le debería importar. O le debería importar. Y hay modelos seguramente que funcionan en otros países, ¿no? Por supuesto que hay modelos, ayer nos lo comentaba UNESCO, si nosotros hiciésemos un programa como país para nuestros grandes ecosistemas, podemos pelear la bolsa que tiene el GEF, el GEF es el sistema de apoyo global para el medio ambiente, tenemos su sede en Europa, ¿no? Y no tenemos nosotros los proyectos para pelear esos fondos. Tendríamos que presentar un programa, no un proyecto, fíjese, un programa es diferente, un programa nacional. Y no tenemos esos programas. Tenemos que vincularnos con el gobierno para decir, ¿cuál es tu interés? ¿Y por qué no existe esta vinculación? Porque generalmente yo lo menciono, nosotros nos enfrentamos como científicos a un muro, que es el tomador de decisiones, no nos escuchan, pocas veces nos piden, a ver científicos, que nos vengan y díganos, tenemos este problema con el agua. El que sabe que venga y me diga cómo y me diga qué acciones podemos tomar, ¿no? Generalmente no lo hacen. Y cuando nos invitan, pues nos dicen, oiga, es que usted me pegó con toda la cubeta. Y le digo, bueno, es que yo vengo a decirle lo que estamos haciendo mal como país. En cuanto a lo del sargazo, ¿les han pedido su opinión, por ejemplo? Sí, a ver. Ahorita está conformada una comisión técnica a nivel federal, que está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, está la propia Semarnat, está Marina y está el sector científico. Su servidora forma parte de esa comisión técnica. Todavía no nos reunimos todos. La reunión iba a ser mañana y pasado y se suspendió. Hay un fondo anunciado de 150 millones para enfrentar, usted lo debe saber porque sale en todos los diarios, enfrentar esta problemática. Con trabajo temporal que es para retirarlo físicamente. Y sí, pero tengo entendido que el trabajo temporal lo está pagando el Estado, no este fondo. Entonces tendríamos nosotros que reunirnos como comisión técnica, somos muchos investigadores de todo el país, para poder definir qué vamos a hacer. Pero tendremos que hacer reacciones rápidas. O sea, no esperar a que se forme, a que te llamo, a que siempre no, a que siempre sí, porque la reunión iba a ser justamente en Puerto Morelos. Y yo me voy hasta el sábado y pues me quedé, no digo que para nada, ¿verdad? Tengo reuniones, pero no se va a hacer la reunión. La posponen hasta… Bueno, la CONAMP está ahí, CONAVIO está ahí. Todos los que tienen algo que definir, la parte científica y la parte de gobierno, pero queremos verdaderamente ser de reacciones rápidas. Cuando el BP famoso, Estados Unidos desplegó más de 300 embarcaciones para contener el BP. Nosotros estábamos preguntándonos si las dos embarcaciones que teníamos en el Golfo de México, quién iba a pagar, quién iba a pagar, cómo se iban a mover, etcétera. Y mientras ya desplegaron kilómetros de redes para contener, nosotros teníamos como 300 kilómetros, como 300, 500 metros. O sea, no podemos competir, pero no porque México no pueda, tecnológicamente hablando, ni económicamente, hay que poner el recurso donde se requiere. Eso es lo que pedimos. A uno le dicen, pero ¿por qué a ella le das 3 mil millones de pesos? Y acá no puedes destacar 500. 150 millones de pesos, se me hace una cantidad muy poca. Bueno, pero digamos, ellos dicen, es una respuesta rápida, y una respuesta rápida hubiera dicho, a ver, biotecnólogos. En este momento se me van todos los biotecnólogos. Que existen en nuestro país, muchos de ellos. Pero esto que hay biotecnólogos, extraordinarios. Pero extraordinarios, hubieran dicho, NAM, Politécnico, los que tengan biotecnología. Aquí está el sargazo. Analicen lo que tiene, qué no tiene, cuáles son sus componentes, cómo podemos, podemos hacer, no sé, agar, podemos sacar productos de belleza, podemos hacerlo con posta, lo secamos, pero pues ya que salga por acá y que lo sacan y lo van a botar para allá, lo escondemos bajo el colchón. Sí, en la arena lo enterramos. Ya cuando encontremos que es valioso, entonces sí lo desaparecemos. Bueno, Perú, que hicieran cerveza, imagínate. Perú que tuvo problemas con sargazo, que tiene problemas con el sargazo, pues lo está secando y se lo está vendiendo a China, 500 dólares la tonelada. Pero no lo vamos a secar, claro, ellos lo secan al aire libre, pero tienen playas desiertas en Perú. Nosotros no podríamos hacerlo aquí, pero podemos secar industrialmente, ¿no? Lo pasamos por hornos y lo secamos, pero rápido, o sea, no es que lo voy a sacar, bueno, qué bueno que lo saquen, porque la gente está desesperada. Pero sigue llegando, no hay una solución. Claro, tenemos colegas que han venido de la Ciudad de México, que ya tenían todo pagado, y me dicen, es que no te pueden acercar a la mar. Además, huele, claro que uno ya trabajando en el mar de hace 39 años, pues uno dice, no huele feo, ¿no? Como los lobos marinos, ya digo que no huelen mal. Doctora, ¿alguna opinión respecto a este tema interesante? Respecto a este tema, pues, pues qué triste, no se puede hacer del sargazo consoladores, doctora. Pues mira, yo creo que. Ni vibradores. Yo creo que haciendo un buen estudio. Ni condones. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí. Pero sí te puedes hacer mechudos. Para aumentar la sensibilidad. ¿Verdad? Ándale, para masajear, para que se los vendas al spa. Ándale. Yo creo que sí, sí podría tener alguna aplicación en diversos órdenes, y pues para la salud sexual, pudiera ser que también, pudiéramos encontrar alguna aplicación. ¿Para qué lo utilizan los chinos, que compran a 500 dólares la tonelada del sargazo? Generalmente sacan agar de la especie, de la macroalga, y el agar sirve para todo. Sí. Es una aglutinante, las carrageninas, que sirven para todo, para hacer gelatinas, para hacer polvos, para hacer geles, para la belleza, para todo. Nosotros vamos a pasar hoy en la tarde, un video de una empresa, que se llama Olmix, francesa, que se origina por el problema de esta macroalga verde, contaminante que es la ulva, y que ellos han hecho todo. Son 10 minutos de video, y es impresionante, ya tienen empresas en todo el mundo. Porque obviamente en todo el mundo sale. Nos dice aquí nuestro amigo Jorge López Coral, que él tiene dos sombreros hechos de algas. Imagínese. Sí, que los compró en Estados Unidos. Sí. Bueno, los americanos sacaron la primera ficha, con el problema del sargazo en el Caribe, y pues ya se ve lo que están haciendo ellos con él. Tendríamos que tener ese tipo de reacción rápida. Rápida, no sé. Inclusive se vale, pudiéramos copiarles, lo que están haciendo adecuado a nuestra realidad. si es la misma especie, por supuesto, y no es copiar, es simplemente aprovechar lo que ya se desarrolló para nosotros reproducirlo en nuestro país. Eso no es copiar tecnología, es simplemente saber... Resolver un problema de la misma manera. ¿cuáles son las características de la especie? ¿Para qué es buena? Y pues hacerlo nosotros. En el Cicimar en La Paz, se fabrica agar, se produce agar, a través de las macroalgas de la región pacífica. Y tiene más de... Bueno, el Cicimar tiene 39 años, los mismos que tengo yo en el Instituto de Existencia, y tenemos una planta piloto de producción de agarro, inclusive a nivel industrial, con las macroalgas de la región pacífico, y que no es nada difícil. Podemos hacer muchas cosas. Hoy en la tarde veremos qué hay. Hemos destinado, insisto, de tres y media, a seis y media, a esta reunión. Están invitados todos los que quieran asistir. Y del Caribe, ¿qué países están participando? ¿Tienen una problemática similar a la nuestra? Claro, porque el sargazo se ha distribuido desde Estados Unidos hasta Brasil. Está Brasil, está Venezuela, está... ¿Y de dónde viene? ¿Se sabe de dónde viene? ¿De qué región? Hay varias teorías. Una de ellas es que pudiera venir de la isla de los sargazos, justamente. La otra es que viene de la deriva del Atlántico, más hacia el norte, y es lo que tenemos que estudiar. Hay que estudiar cómo son las corrientes, por eso la gente de la NASA es importante. Cómo se han manejado las corrientes, cuál ha sido la variabilidad de la temperatura, en los últimos años. El problema del sargazo aquí empezó en noviembre, el año pasado. Bueno, empezaron a llegar pequeños manchones. Se exacerbó ahora, ahora que les llegó prácticamente una enorme cantidad de sargazo. Hay que ver toda esta serie de factores que estamos analizando con ellos para definir de dónde viene. Porque hace cinco años, seis años más o menos, también hubo una explosión de esta macroalga, que además es flotante. La gran mayoría de las macroalgas se fijan al fondo marino. ¿Y qué? Aquí nos afecta porque es una región turística, pero si no lo fuera, ¿qué daño se ocasionaría el sargazo? Si fuese en playas desiertas, ¿llega el sargazo y qué pasa? Pues en esas cantidades llega el sargazo, se va a llegar a la arena, se va a secar y ahí se va a quedar, entonces cuando esté secando va a empezar a volar, porque por mucho que sea una especie con una estructura larga, etc., pues termina secándose y va a volar. No sería un enorme problema, pero aquí ustedes tienen el problema porque además, como dicen, ¿es que es benéfico? Pues sí, porque es hito de anidación de muchas especies, ¿no? Vienen huevecillos, anidan otras especies más pequeñas, se protegen, etc. Pero cuando llega a la costa, ahí perdemos todo. De entrada, las tortugas ya no pueden llegar a desovar y las pequeñitas que están eclosionando, pues ya tampoco pueden salir, porque se meten a esa maraña. ¿Sí alteraría el funcionamiento del ecosistema? Totalmente, totalmente. Ayer hablaban, por ejemplo, del tiburón ballena, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? Que si ellos se llegan a enredar en estos mantos gigantescos, ustedes saben que un tiburón que queda estático, pues deja de respirar, porque ya no tiene esa circulación de agua en las branquias, y entonces se va al fondo y ahí se quedó. Es difícil que un animal de ese tamaño quede, pero si ustedes ven en algunas zonas de Tulum, ya de aquella región, pues la franja de sargazo, yo creo que en la foto que yo tomé, varía por lo menos de unos 10 metros de ancho y la profundidad puede ser hasta de 2 metros. Pues imagínense un animal que llegue por ahí, pues ya ahí quedó, ¿no? Ahí se quedó. Ahí quedó. Las tortugas ahí se están quedando. Ya hay afectación de tortuga marina en la zona. Ya tenemos datos de afectación. Fíjate qué grave. Fíjate, hay una tendencia del gobierno federal y de los estatales de atraer inversión. Entonces, en esta solicitud de respuesta rápida, no me explico por qué no han hecho una reunión de inversionistas con quienes saben de esto y decir, bueno, vamos a dar con el origen, pero también tenemos posibilidades de una inversión. ¿Ya puedo echarlo ya? Claro. Entonces, quienes tienen capacidad económica para invertir van a encontrar una ventana de un negocio nuevo. Pero parece que son las respuestas rápidas que tendríamos que esperar de las autoridades que no llegan, ¿no? Bueno, a esta reunión están invitados la Asociación de Hoteleros de aquí de Quintana. Sí, pero ellos buscan no verse perjudicados en razón de su ocupación. Claro, de paisaje, de la imagen. Pero, gracias. Pero yo no sé si pudiera haber otro tipo de inversionistas que decidieran, ¿no? Los que hacen productos cosméticos o los que hacen o yellow, ¿no? Los que las pueden utilizar para gelatina o los constructores o qué sé yo, ¿no? Sí va a haber algunos inversionistas, solo que yo he escuchado el que le digan a uno, bueno, ¿tú me garantizas que todos los años voy a tener la misma cantidad de toneladas? No, yo no puedo garantizarle a nadie eso. Eso es imposible de garantizar. Yo no puedo garantizar la naturaleza cómo se va a comportar el día de mañana. Hoy tenemos sol y mañana tenemos una tormenta tropical que cayó de repente. Sí, pero yo me imagino que si en China y en otros países han buscado esta industrialización, tienen elementos que les permiten una inversión aceptable corriendo este tipo de riesgos y, bueno, mientras tengas alguna utilidad hay que siga llegando el sargazo. Yo me imagino que no van a ser las grandes plantas como si esto durará toda la vida. Por supuesto que no. Precisamente ahí está la labor del investigador y de quien los puede orientar. Haz una inversión de X cantidad que puedas recuperar en X tiempo y lo demás ya, pues como siempre, lo que escurre es miel. Claro. Bueno, y la visión del chino es, ok, si esta especie está repartida en todo el mundo y hay mantos en todo el mundo. Me voy a todo el mundo. Captúrala, me la secas y me la mandas en costales y yo tengo mi propio negocio. O sea, estoy sumando alrededor del mundo estos brotes o estas especies que ya están ahí las poblaciones, tú las sacas, las secas y yo la industrializo, ¿no? Porque fíjate que si se puede comer y está así y vemos tantos problemas ahora con las contaminaciones de los mares, con la falta de producción agrícola, con lo que estamos comiendo en relación a los huevos, a la carne misma, etcétera. Es una especie de maná, ¿eh? Sí, y para mí el mayor riesgo es al tiburón ballena, lo que mencionaba la doctora, y a las tortugas. Ese es el riesgo. antes de finalizar el programa, hay un problema también aquí que se ha convertido en un gran negocio, sobre todo de grupos delincuenciales, que lo sobreexplotan, que es el pepino de mar. ¿Cuál es la...? Es el molusco este, ¿no?, del que hablamos. Sí, que se exporta precisamente a China, creo, o a... Bueno, claro. A Japón y a China. El pepino de mar nosotros no lo consumimos, somos muy curiosos los mexicanos porque lo que tiene un aspecto raro pues no nos gusta, ¿no? Si hay un pez así medio feo, dicen, ¡ay, no, qué feo, ¿no? Hay uno en Sinaloa que le llaman vieja, que es un pez negro muy feo, con un rostro muy feo, y no se lo comen. Lo mismo sucede con el pepino de mar. Sin besta medida, intentó cultivar el pepino de mar en Telchac, tienen una estación. Por lo pronto, no ha sido económicamente rentable porque además el mercado nacional pues no se da. ¿Quién ha comido pepino de mar de los que están en la mesa? Pues nadie, ¿no? ¿Quién ha comido erizo, que es una especie que tenemos y que pues tampoco. El paladar europeo para el erizo es muy bueno y el asiático para el pepino de mar. Entonces, como ellos consumen mucho y no somos capaces de producirlo en grandes cantidades, vienen y lo explotan de manera ilegal. Mucha de la pesca que se da en aguas nacionales, digamos, no en la zona costera, no en la zona cercana a la costa, sino en aguas patrimoniales, evidentemente pues se hace de noche, lo sabemos, en la pesca furtiva que es muy dañina y están llevándose especies como esta, pues porque para ellos es muy interesante. Es algo que tendríamos que hacer, obviamente es tarea de marina, ahí sí, es tarea de marina la protección de la zona patrimonial, de los mares patrimoniales. Pero mientras se está sobreexplotando y puede… Claro, podemos perder la especie, por supuesto, la especie se puede perder y alguien diría, bueno, ¿y qué importa que el pepino de mar ya no haya? Pero recuerden que en la naturaleza cada especie tiene una función, tiene una función bien clara, definida. Si yo el día de mañana las famosas fragatas portuguesas que salen y que a la gente no le gusta ya no las tengo, tendremos una ruptura de una cadena que es el que el pequeñito se va comiendo al que sigue, ustedes lo saben, la cadena trófica y estamos rompiendo el equilibrio de la naturaleza. Ese es el peligro de ir perdiendo. Hoy por hoy, cada hora perdemos tres especies a nivel mundial, entre flora y fauna. Qué barbaridad. Julio quiere hacer una pregunta. Doctor, hablando igual de esas especies, el pez león que no era esta zona también llegó para quedarse, ahí aprende a convivir con esa especie. Hay dos especies en México que ahora sí que llegaron para quedarse, las dos aparentemente son de entrega incidental digamos a los mares y al río, una es el pez león que inicia más o menos en Estados Unidos en la región de Florida aparentemente alguien lo arrojó de un acuario o venía en el agua de lastre de muchas de las embarcaciones que vienen y que cruzan el canal de Panamá. Empezó a distribuirse y hoy está prácticamente hasta Brasil. ¿Cuál es el problema de las especies invasoras que no son locales? Pues que llegan a un sitio maravilloso, digamos para ellos nuevo, acaban con la flora, acaban con la fauna y encuentran el sitio ideal para reproducirse porque no tienen competidores. ¿Qué pueden hacer? Pues lo que están haciendo ahora después de varios años, comérselo, ya aprendieron un poco a capturarlo y prepararlo. El otro pez que nos ha causado muchos problemas es el plecostoma, ustedes lo conocen, el famoso pez de los acuarios que tiene la boquita abajo y que va limpiando de algas todos los cristales, también fue arrojado en el Grijalva incidentalmente de un acuario, etcétera y hoy el fondo del Grijalva es un terror porque son especies que se reproducen rápidamente debido a las condiciones ideales, no es una especie mexicana, es una especie brasileña, se llama un pez armado porque tiene una piel muy dura, no tiene depredador natural y entonces dicen de aquí soy, de aquí soy y aquí me reproduzco, tampoco no lo comíamos, hoy por hoy hay inclusive un librito de cocina de cómo preparar el plecostoma pero hay un video que muestra hay que ponerle otro nombre ¿quién se va a comer eso con ese nombre? le pongan un nombre diferente hoy por hoy el hecho del Grijalva es un terror, hay un video americano en el cual se muestra cómo se ha reproducido esta especie y es un terror ¿ha llegado pirañas aquí? no, yo no he visto hay una especie no, 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 tu prima no, yo espero que no pero hoy por hoy son dos especies que han causado muchos estragos en la flora y en la fauna mexicanas por la presencia tan brutal que han tenido muchas gracias doctora por su interesante información sobre todo oral y expresada con un lenguaje de muy fácil comprensión para quienes no somos especialistas en el tema díganos así brevemente lo que sí nos dejó fue preocupados preocupados con inquietud y además con un con un mensaje muy claro todos somos responsables de lo que está sucediendo en este planeta no nos hagamos que porque si el gobierno no hace que el presidente municipal tampoco no me parece que todos desde el momento que sacas el spray el desodorante este etcétera el pequeño plastiquito que tiras a la basura o que tiras así el aceite para meterte a la playa claro el bronceador póntelo pero no te no contamines el agua del mar no ahora ya conocimos esto queremos conocerla así en breves segundos donde estudió usted cuál es su trayectoria profesional gracias miren yo soy bióloga del instituto politécnico nacional estudié mi doctorado en francia en oceanografía biológica hice un postdoctorado en francia y en holanda en bioquímica marina tengo 39 años en el instituto y me he dedicado todo el tiempo al desarrollo costero circunstancialmente estoy en la ciudad de México por razones profesionales pero tengo dos grupos de investigación uno en Baja California Sur otro en Sinaloa y en el propio centro en la ciudad de México y bueno mi pasión es soy coordinadora de la red de medio ambiente del instituto politécnico nacional y me gusta mucho hablar sobre el cambio climático en diferentes países me han invitado en Colombia en Venezuela y ahora en el congreso de los jóvenes del verano de la investigación científica en el cual di un tema de cambio climático y biodiversidad en el que hablo de que cada hora perdemos tres especies a nivel mundial entre flora y fauna y me decía una profesora dice es que el panorama que nos deja es muy triste y le digo miren yo doy el mensaje no para dejarlos tristes sino para sensibilizar para que se ocupen a que la población y la ciudadanía se preocupe y se ocupe en ser parte de la solución de un problema generado por nosotros y que le hemos infligido a la naturaleza la naturaleza es sabia nosotros no y que de alguna manera tú evites hacer muchas cosas pero al mismo tiempo educas a tus hijos para ir formando nuevas generaciones muchísimo más conscientes es correcto gracias Irán Valdés director del centro de educación continua del IPN no muchas gracias por el espacio y la verdad insistir en el evento de hoy que se propicia en el marco de esta circunstancia del sargazo porque yo hace rato me quedé con ganas de comentar que hay participación de universidades del estado viene de la UCRO vienen del tecnológico de Carrillo Puerto y de la Politécnica de Cancún que están desarrollando ya proyectos de manera individual creo que lo que señalaba la doctora es muy importante y a mí me da la impresión así lo he observado en Quintana Roo que hay una disposición de las instituciones por participar de manera colaborativa desde la Secretaría de Educación y bueno ahora la convocatoria que hicimos a las autoridades federales y municipales ha sido significativa nosotros confiamos en que van a estar ahí con nosotros que van a participar en la discusión y en la solución yo creo que esto como lo ha señalado claramente la doctora es un tema en donde todos tenemos que participar y también la sociedad no podemos ser ajenos a las decisiones gubernamentales creo que tenemos que tener una participación así es que pues aprovechar los micrófonos para invitar esta sesión va a ser en el Hotel IberoStar y bueno pues vamos esperamos una afluencia más o menos arriba de de 100 personas estamos ya listos para recibirla y todas las opiniones será muy importante que se puedan escuchar y se puedan vertir muy bien ¿a qué hora va a ser? muy bien es a las 3.30 de la tarde muy bien en el salón Miramar 1 muy bien pues Lilia que bueno que estamos haciendo este programa de manera conjunta y fíjate que hasta estuve calladita ¿te diste cuenta? sí sí estaba interesante bueno le estabas metiendo a los nopalitos hay que buenos nopalitos la verdad excelentes excelentes pero corresponde a los anuncios que hace don Jesús cada vez que don Jesús habla del cantón y te empieza a decir de las tortillas y de no sé qué ahí es a donde le den la torre al tema por más preocupado que uno esté ahí le den la torre con que si las enchiladitas y ahí adiós sargazo ahorita quiero unas enchiladas búscale ahí en el internet a ver si sirve el sargazo y me invitas los martes que estás vamos a buscar algo a lo mejor nos hacemos ricas ¿a quién le vas? pero a mí me queda algo muy importante en lo que acaban de mencionar y lo pongo en la mesa porque seguramente que va a dar tema para posteriormente ampliarlo hablamos mucho de la participación de la necesidad de que seamos realmente parte del problema no sólo que veamos que si las autoridades y de la solución también que somos parte del problema y que debemos ser parte de la solución para mí lo que me queda y lo planteo es muy fácil decir hay que ponerle el cascabel al gato ahora ¿quién? ¿dónde? ¿a qué hora? ¿cómo se lo vamos a poner? porque yo no veo ningún programa en lo absoluto no he visto ningún programa dirigido a la gran sociedad al pueblo en general en donde nos digan exactamente qué, cómo, a qué horas etcétera para que sea fácilmente adaptable a nuestro sistema de vida y podamos entonces sí participar y ser actores y activos en este proceso de solución arenas permíteme contradecirte han empezado por educarnos para separar la basura y ese ya es un gran paso y ese ya es un programa que no lo hagamos es otra cosa durante mucho tiempo se nos alertó de no usar aerosoles porque estábamos rompiendo así es la capa de ozono o sea sí ha habido programas de los cuales a lo mejor mientras nos dure el susto lo hacemos pero en el caso de la basura por ejemplo es que de alguna manera que me resulta esta inexplicable la gente se niega a separar su basura se niega y la excusa es inmediata no es que llegue el camión y de cualquier manera toda la junta pero si va en bolsas separadas y amarradas seguramente que a la hora de vaciar y de intentar buscar alhajas o lo que se vaya en la basura pues se dan cuenta de que son las obras de la comida y la volverán a cerrar pero si hay programas si hay programas que podemos todos empezar a implementar el ahorro de agua durante mucho tiempo lo escuchamos no te estés bañando o lavándote los dientes con la llave abierta vamos a perder el agua hoy la compramos bañense entre dos ¿verdad? para no desperdiciar algo o tres o tres claro ¿por qué? ¿por qué los limita? ¿con todas las posibilidades? defiende eso tenemos que bañarlos en grupo ay no a mi me daría pena que vieran a mi compadre nos vamos ya ya se nos comparto muchas gracias vámonos ya muchas gracias Jorge vámonos nos vemos ya estamos allá en las redes sociales muchísimas gracias a usted por el favor de su atención gracias gracias gracias